Parceros y parceritas, amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en Nueva Jersey, los Estados Unidos. Por aquí me trajo rodando la vida. Y en este día quiero que ustedes y yo disfrutemos, nos relajemos de un video que, bueno, pues estuve por ahí chismoseando el mismo canal de los creadores del video de Harina, el cual me gustó muchísimo. Ya hice la reacción, así que si ustedes no han ido a verlo, de hacer una pasadita por ese video para que nos ríamos también. Pero en esta ocasión dije, bueno, ¿qué más hay? ¿qué más sigue? ¿qué hay para hacer? ¿qué hay para ver? Y me encontré con este video que lleva como título Marihuana. Así que aquí la cuestión es hablar de estos temas más y más. Porque el otro se llamaba Harina, que resultó no siendo tal Harina. Así que se va por este lado. Vamos a ver cómo está la vaina por acá. Pero antes de que empecemos, recuerden, por favor, apoyarme con su like. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Recuerden también pasarse a mis otras redes sociales, a mi TikTok, mi Instagram y mi Facebook. Para que compartamos un poco de otro tipo de contenido, más fotitos, videos. Y bueno, pues que conversemos más cotidianamente. Así que ahora sí a lo que vinimos, vamos, hagámosle y veamos a ver con qué nos va a salir en esta ocasión. No, 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 teniente, no es mota. Porque tiene cara de marihuana. No. ¿Ya vio? Los marihuanos se ríen de la nada. No, pues usted nerviosa. No, no, yo no, yo no fumo mota, señor. Teniente, mire lo que encontré acá atrás. Mira nada más lo que trae este pachequín. Aquí bien podría guardar su marihuana. ¿Aquí guarda su marihuana? Ahí guarda su marihuana. No, 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 ya les dije que yo no fumo marihuana. Eso es para matar gente. A mí se me hace que es de esas pipas extrañas, teniente. Usted es el experto, ¿qué opina? Habría que ver si tiene residuos de mota quemada en el cañón, Ramírez. No, no, es que no, no, es de esas cosas. O sea, yo entiendo que ustedes como policías han visto de todo, ¿no? Pero les juro que yo no traigo ningún tipo de droga. ¿Qué trae en el portafolio entonces? No, pues acá traigo dinero. ¿No? Seguro del dinero ese que da hambre, que pone los ojitos rojos, ese dinero chistosón. No sé de qué me está hablando, teniente, de verdad. ¡Abre el portafolio de una vez! Ya le dije que yo no le meto a esas madres. Habla de eso. Sí, no, ya lo voy a abrir porque quiero verlo, ¿no? Pues mire, mire, billetes, le dije que tenía billetes nada más. Tengo dólares, euros, tengo ahí el de 500, el nuevo de mil. Ya lo conoces, se lo enseño, teniente, si no lo conoces. Hazte pendejo, hazte pendejo. Los enrollas para meterte cocaína, ¿verdad? Porque eres marihuana y los marihuanos también se meten cocaína, se meten todo. No, yo no... Te gusta el nevadito, te gusta el nevadito, te gusta la coca, ¿te gusta la coca o no? No, no me gusta la coca, ¿no? A mí lo único que me gusta son las putas, el vacacho y el cruzazul. Eso sí me prende. Muy bonito. Pues sí, es que yo no me meto drogas, teniente. Ajá, sí, sí. ¿Y por qué no trae placas tu coche? Pues porque es robado. Ahí está, ahí está, cabrón. Ahí está. Te lo robaste y le quitaste las placas para que no nos diéramos cuenta que ibas a ir por tu marihuana. Ya lo entendí todo, Ramírez. Teniente, mire lo que encontré acá en la cajuela. Un cuerpo mínimo. ¿Qué tenemos aquí? A mí se me hace que son muchos kilos de marihuana, teniente. ¿Qué es esto? ¿Es mota? No, es que ya le dije que no tengo marihuana. ¿Por qué tienes cara de marihuana? Los genes, yo creo. A ver, Ramírez, ayúdeme. Vamos a proceder. Coltas de cuerpos. Pues no fue marihuana, teniente. ¿Lo conoces? No, no, no. Yo creo que ya venía con el coche, ¿no? No sé quién es. No sé, teniente. Yo creo que este hombre está... Drogadísimo, Ramírez. Miren nomás qué ojos. Porque lo que pasó aquí es que este señor se metió a drogarse ahí en la cajuela de este sujeto. Pues se puso hasta el moco porque sí, se debe haber fumado unos... Miren nomás la gafa que trae. No, bueno, es que esta zona es muy peligrosa. Oye, usted tranquilo. Muchas gracias, teniente. Pero cuídese, por favor, cierre bien su auto. Sí, no, gracias. Y de verdad, admiración por el trabajo que hacen, ¿eh? Estamos para servirle. Buenas noches, con cuidado. Cierra bien la que puedo, se le voy a meter otro. Con cuidado. Ay, no. Backdoor. Aquí está otro de los videos. Aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan al canal de ellos y les dejen sus likes y su cariño por esos lados. Oigan, este video de verdad que tiene muchas cosas. Tiene mucha crítica social. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Me encanta como no le hacen el pedo de nada, pero, pero sí de la marihuana. Oigan, y es que este tema de la marihuana, por ejemplo, en Colombia, es muy chistoso porque la familia de uno, bueno, de pronto las generaciones de ahorita no tanto, pero digamos ya las de antes, lo que es la abuela, los tíos y así, siempre que ven a alguien en el parque, se puede, puede estar consumiendo cualquier tipo de droga. O sea, lo pueden ver literalmente que inyectándose heroína y lo único que van a decir es, uff, ese marihuanero. O sea, es muy chistoso, es muy chistoso porque es que señalan a todo el mundo como marihuanero y curiosamente, pues que la marihuana, así como el cuento, es la menos peor en toda la vaina. O sea, es más perjudicial para la salud, inclusive un cigarro normal, un cigarrillo normal que tiene nicotina, mata más. Y lo curioso es como, de verdad, la sociedad coloca todos estos estereotipos direccionados hacia un tema y ahí el juemadre le hace y le pica y le pica hasta que llegue al fondo. Y es este tema de la marihuana que como dice, bueno, pero usted puede robar, usted puede matar, usted puede tener un cadáver en el carro, puede tener una pistola, puede tener lo que quiera, pero no, no hablemos de marihuana y es cierto. O sea, nosotros, yo creo que esto de verdad, aparte de ser chistoso, aparte de ser una crítica social, pues muestra una realidad de la sociedad. O sea, es verdad. A veces nos enfocamos en esas cosas tan pequeñas que a la vez no son importantes. Yo no estoy diciendo ni estoy yendo a favor de que lo hagan o no lo hagan de consumir marihuana, porque también siento que es la puerta para muchas otras drogas y ahí es donde está realmente el problema y es donde está realmente el meollo del asunto. Pero pues es que es verdad. O sea, se enfocan tanto en este tipo de cosas pequeñitas que no ven otras que sí son realmente más importantes, como lo mostraba el video ahí. Entonces yo creo que de verdad sí es como una enseñanza, aparte de la risa, para nosotros, para nosotros en general. Y bueno, pues yo creo que esa perspectiva de la marihuana está cambiando poco a poco. Por ejemplo, acá en Nueva Jersey, hace poco ya se hizo legal. Obviamente una dosis personal, yo no estoy hablando de que puede uno tener un montonón. Hay varios estados aquí en Estados Unidos donde ya es legal. Colombia ha estado en varias charlas para hacerla legal, pero todavía no lo es. Ustedes cuéntenme cómo van en México, cómo van en otros países, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Cuéntenme cómo va la vaina, cuéntenme si están de acuerdo en que se haga legal, en que no se haga legal, qué opinan en general. Y bueno, pues nada, muy chévere el video, muy interesante. Cuéntenme si ustedes conocen de otro para que me lo recomienden. Y bueno, pues ustedes ya saben que si me quieren apoyar es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Al igual que haré una pasadita por mis redes sociales, TikTok, por mi Facebook y por mi Instagram. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, que ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Oigan, nos vemos en un próximo video. Chaito. Chaito. Chaito.